¡Ah! ¡Pero si es mi príncipe azul! Su Alteza ¿Sabe usted? Se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido Eres tú la dulce ilusión que yo soñé Eres tú brillando en tus ojos el amor pude ver Sin embargo sé que un sueño es difícil realizar Mas yo tengo fin que despertaré y tú me amarás Será realidad lo que yo soñé Pues yo tengo fin que despertaré y tú me amarás Será realidad lo que soñé Usted perdone, no fue mi intención asustarla No me asusté, es solo que usted es un... ¿Un extraño? Ajá Pero no te acuerdas, ya nos habíamos conocido antes ¿De veras? Por supuesto, tú misma lo has dicho, una vez en un sueño Eres tú, la dulce ilusión que yo soñé Eres tú, brillando en tus ojos, el amor pude ver Sin embargo sé, que un sueño es difícil realizar Mas yo tengo fe, que despertaré Y tú me amaras, sea la realidad Lo que yo soñé Y tú, brillando en tus ojos, la dulce ilusión que yo soñé